Hemos logrado tanto con el tema de los policías matraqueros a nivel nacional que cada vez más venezolanos a través de sus redes sociales publican lo que hacen estos bandidos, lo que hacen estos batracios, lo que hacen estas lacras sabaneras con uniformes. Y yo creo que es el deber, y lo voy a asumir como una labor, por exponer y lanzar a la fama a estos policías matraqueros, porque todo el mundo los conozca. Cuando usted lo vea, por ahí va ese careta, habla. Especial hoy sábado. ¿Por qué qué? Es lo que toca. Hoy sábado 10 de junio, en Fuera de Orden, otro especial de los policías matraqueros que azotan a la nación. Ese hombre se critica, va de frente y no se calla, Daniel Arafaías, en el hirvo de todos. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional Internacional, plumería informativa, criminalística y criminología politiquera, porque al chavismo, amigo mío, no se le puede analizar desde otro punto de vista. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor borrego que aquel que formando parte del rebaño se niega a darse cuenta de que ese lobo disfrazado de oveja con esos colmillos afilados tiene hambre y también se lo va a comer. Y después que se lo coma, más muertos que Chávez. Aquí, en la medicina fornecia politiquera, le haremos la autopsia. Y a esos caretablas, con esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas, periclitadas, apolilladas, mohosas, hediondas, lo vamos a limar, lijar, sellar, barnizar, contraechapar, pulir, pero sobre todo exponer para que todo el mundo diga, ahí va, ahí va ese caretabla. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito en actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica, del mundo, en español, siempre, en estreno, cada día. Porque aquí no nos detenemos, no se para el AMPA, el AMPA no se detiene, nosotros tampoco. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por activar las notificaciones y por darle me gusta y compartir en sus redes estos videos. Gracias a todos los que han hecho comunidad con nosotros. Nuestra comunidad en Patreon, patreon.com barra del ARAEF, patreon.com barra del ARAEF, tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto nos permite seguir acá, gracias a los aportes que recibimos en cada suscripción paga que otorga beneficios exclusivos, como por ejemplo ver este programa antes de su estreno y sin comerciales, exclusivamente para todos los suscriptores. También hay cosas gratuitas, por ejemplo, nuestra página de Facebook. Pues en Facebook estamos, allí entra la Facebook, le dan me gusta a nuestra página y por supuesto pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería privada. Respondemos en la medida de lo posible y allí también pueden ver nuestro contenido para los que le tienen fobia a YouTube, a los comerciales de YouTube, no podemos hacer nada con eso amigos, pero quienes lo deseen pueden también vernos a través de nuestra página de Facebook. Les saluda como todos los días Daniel Arafarias, plomero informativo, enemigo de todos los malos, pero amigo tuyo. Y seguimos. Hemos dicho desde hace semanas y nos lo han ratificado varios policías, expolicías, conocedores del asunto, que es verdad, a los bichos los mandan a matraquear porque si a ti te dicen que tu uniforme, tu placa y tu pistola y tu patrulla depende de cuánto traigas tú al final del día para que el jefe te vuelva a dar las responsabilidades en la siguiente guardia o al siguiente día, está perfectamente claro que te están diciendo ve matraquea, ve y roba al ciudadano, ve, cóbrale vacuna al parquero, cóbrale vacuna al choro, cóbrale la vacuna al que vende droga, cóbrale la vacuna al ladrón, si llega algún ladrón, si le haces un incautable, quítale los reales y dámelo, quítale la droga y dáselo a otro narco, cóbrale peaje a todo el mundo, matraquea, si alguien va para el aeropuerto y tiene cara de que va a viajar, quítale los dólares que lleva, si alguien viene llegando a Venezuela después de viajar, quítale lo que lleva también, si no te da nada, siembra, le droga y mételo preso y cuando esté preso pide de 1500 dólares para soltarlo, todas esas sinvergonzuras están pasando en Venezuela y los mismos policías te lo dicen, policías, guardias nacionales, hay gente que se ha ido y dice, sobre todo nos escriben muchos policías de la vieja escuela, es decir, que ya eran policías antes que llegara el chavismo al poder o entraron muy temprano empezando el chavismo y la cosa empieza a descomponerse y entonces ellos se ven a decir un tío y dicen, bueno, pero si yo todavía he sido policía, tengo 20 años siendo policía, pero entonces voy a esperar a mi jubilación, ¿cuál jubilación? no te van a pagar ninguna jubilación, te van a poner a delinquir, entonces muchos se van y prefieren trabajar de taxista, prefieren trabajar haciendo cualquier cosa o inclusive irse del país que estar en un sistema criminal como ese, hay policías que lo han hecho y muchos nos han escrito y muchos nos han dicho las barbaridades que se están haciendo desde los comandos policiales y desde los cuerpos policiales que no son policías sino organizaciones para delinquir con malandros con uniformes donde por cierto entran los peores porque eso era antes, amigo, eso era antes que para, mire, para entrar, yo recuerdo lo que era entrar en la EFOFAC, la Escuela de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación que era como se conocía a la Guardia Nacional, mire, para entrar allí, amigo mío, ahí había que echarle pierna, mire, cuando salía, sacaban, si había disturbios, sacaban a la Guardia, de la Guardia Nacional, mire, la gente nada más al ver el resplandor de las peinillas, adiós, Luque, te apagaste. Eso no quiere decir que no se hubiese descompuesto el asunto porque mucha gente nos ha dicho, no, igual, antes matraqueaba la policía, claro, pero esa era la excepción y tenemos que estar de acuerdo. ¿Había juez corrupto? Sí. ¿Había policía matraquero? Sí. Pero había una cosa muy importante, amigos, que hemos perdido y yo creo que esa es la gran diferencia entre lo que teníamos antes de la llegada del Chegón al Poder y lo que tenemos ahora, que hemos perdido la capacidad de indignarnos, hemos perdido la indignación popular, la indignación ciudadana. Cuando ocurría un hecho donde un policía se le pasaba la mano con alguien, había una indignación. Mire, yo recuerdo un caso, y él dice, tú sí hablas, pero es que esto hay que decirlo. Estas cosas hay que decirlas. Yo recuerdo, esto fue, esto fue en el gobierno de Caldera 2, en el gobierno de Caldera 2. Hubo un caso de una detención, detuvieron a un, hubo un robo en el 23 de enero. Si no recuerdo mal, fue en el 23 de enero o en alguna zona de Caracas, no recuerdo cuál fue. Miento, si digo cuál fue. Hubo una situación y metieron preso a un hombre acusándolo de haber participado en un acto delictivo. Y por allí iba pasando un fotógrafo de sucesos del diario El Nacional llamado Alex Delgado. No sé dónde andará. Pero el señor Alex Delgado, creo que así es el cuento, él como que iba pasando por allí y vio que había un procedimiento de la PTJ, por cierto, donde habían detenido el hombre, lo detuvieron, y el señor Alex Delgado le tomó la foto. Tomó la foto cuando al hombre lo esposaron y lo metieron dentro de la patrulla. ¿Cuál no es la sorpresa? Que aparece luego el hombre muerto. Y la PTJ dice que murió en un enfrentamiento. Y entonces el Nacional publica la foto en primera plana y dice la PTJ dice que este hombre murió en un enfrentamiento y la gran pregunta es ¿y cómo murió en un enfrentamiento si lo tenían ahí preso y esposado? ¿En qué momento se enfrentó? El señor Alex Delgado era inocente. Había sido una confusión o un falso positivo. Agarraron a un inocente, lo mataron y se arma aquel escándalo y empieza una persecución contra el fotógrafo Alex Delgado y sale la familia del hombre que asesinaron a decir era inocente y le iba a trabajar. Era un señor que trabajaba en la CAN TV si no recuerdo mal. Llevaba hasta el uniforme puesto. ¿Y qué terminó ocurriendo? La indignación popular la indignación ciudadana causó un escándalo que ahí rodaron cabezas y se armó bueno, se armó la que se tenía que armar. Entonces ¿había grupos de exterminio? Sí los había. ¿Había policías malandros? Sí los había. ¿Había jueces corruptos? Sí los había. Pero eran débiles frente a la indignación de la gente porque cuando la gente se indignaba los tipos rodaban. En la PTJ rodó la cabeza del subdirector de la PTJ Cuoto Rendón en aquellos entonces. Si no recuerdo mal fue por ese caso o por el caso San Román o por el caso Terrazas del Ávila. Pero rodaban la cabeza. ¿Por qué? Porque la indignación los tumbaba. Porque la gente decía pero bueno y aquí no hay ningún responsable. ¿Cómo es esto? Eso ocurría. Ocurría. Se hacían investigaciones. Había denuncias. Aparecía un diputado que quería ser famoso pero el tipo bueno se iba y armaba un escándalo y se armaba aquel escándalo y al final tenía que tumbar al policía y entregárselo a las autoridades y llevarlo a juicio. ¿Ocurre eso ahora? Ahorita ni siquiera hay indignación. Por eso a lo que hay que llamar es a la indignación. Y cuando decimos llamar a la indignación lo que hay que ver es cómo está surgiendo eso que nos distinguía que era la indignación. Porque el abusador deja de abusar cuando ve que el abusador se indigna y se revela. Mírame esta. 5 o 10 dólares le está pidiendo a quien se lo está pidiendo vamos a verlo Brito Brito ahí está mira en policía nacional y en el pecho dice Brito si alguien conoce a Brito a este policía matraquero que le está pidiendo le está pidiendo a un ciudadano una colaboración de 5 dólares o que le dé un cuñete pintura para pintar el comando como dice ese tiktoker que puso eso allí no veo bien el usuario no veo bien el usuario lo siento si lo veo el loco el loco Horacio 28 es el que pone ahí el loco Horacio 28 y dice ahora la matraca es institucional y esto se jodió pero yo no tengo para darte yo no tengo para darte yo trago en PDVSA yo trago en PDVSA yo no tengo real para darte para pintura grabando y listo grabado quedaste Brito grabado quedaste ahora también hay otro tema que es el tema del cumplimiento de la ley el que incumple la ley debe ser amonestado como establece la ley no como le da la gana al funcionario entonces que es lo que ocurre que lo mejor que le puede pasar a un funcionario matraquero es conseguirse a alguien que esté vulnerando alguna ley porque en ese momento la amonestación corre a discreción del funcionario él es el que decide y que va a decidir el funcionario matraquero aplicar la ley o aplicar la matraca bueno un ejemplo de eso en este video manipulando el equipo de este tecnológico en el silla en el trabajo porque mi espalda no de algo o sea que vos me vas a detener porque yo porque yo yo o sea quiero que me digáis por qué me vas a detener ya va ya vos me vas a detener para qué para verificar para verificar usar el equipo electrónico mientras conduces si usar manos libres a carreras sanciones administrativas pero de dónde me vieron ustedes hablando así al momento que te hice la parada usted está hablando por teléfono ajá vamos a ver quién es este este policía tan preocupado por la ley Sánchez Sánchez del cuerpo de policía nacional bolivariana este motorizado que se parece a Koopa la tortuga Koopa de Mario Bro dice fíjate tú sin ser abogado amigo y sin ser policía que cuando usted está manejando y hablando por el celular eso acarrea una sanción una amonestación de no sé cuántas unidades tributarias sí póngase la sanción déle la boleta uno puede llevar a preso ni le puede retener el vehículo porque eso no lo establece la ley lo que establece la ley es que tienes que pagarle a el Estado la multa no que te van a quitar el carro eso es robo porque él le dice que le va a retener el carro entonces para poner para aumentar el nivel de la preocupación del que violó la ley porque si hubo una 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 violación de la norma que acarrea una amonestación no cárcel y no se puede hacer porque me está poniendo en riesgo la seguridad pero yo yo atropellaré ok está bien pero ok pero cuál es el problema bueno pero ya ya está ustedes me detenieron yo estoy parado bueno yo bueno yo soy prudente bueno ok está bien pero ya ustedes me detuvieron yo me paré inmediatamente documento le faltan documentos bueno pero cuál es el documento es la responsabilidad civil el carro está en nombre mío y todo el carro está en nombre mío no me lo puede tú no me puedes detener a mí mi carro y ya me lo pongo el mando ni nada porque yo no estoy cometiendo un delito grave ok pero eso usted puede hacer hasta tres advertencias usted puede hacer hasta tres advertencias bueno hay que ser prudente para que usted no cae un accidente porque si por su imprudencia si usted viene hablando por teléfono acropella una persona otra persona indigna ¿dónde está su policía segura? usted no la tiene ¿la tiene? muéstrenmela no la tiene o sea vamos a ser más prudente a la hora de conducir a la hora de estar en la calle y déjalo a los funcionarios hacer su trabajo yo los estoy dejando usted hacer su trabajo y prestele atención a los funcionarios cuando le hagan la parada para la verificación esto es una verificación de rutina nada más aquí no se ve diciendo nada más bueno está bien yo no estoy diciendo lo contrario me paré si hubiese sido otra vez con la actitud no acorre ¿sí me entiendo? yo creo que estamos haciendo el trabajo diario cotidiano de día a día verificación de vehículos bueno pero aquí no se va a sorprender que lo paren aún así de repente yo no sé no se paró donde le estoy haciendo la parada y bueno yo vivo por ahí cerca y saliendo de por ahí puede irme a la temperatura de motor y cuando yo le hago la parada bueno pero ya verificó no lo va pero expuse cuando le estoy haciendo la parada que usted no se puso detener yo presento que se está robando y me detuvo y ya verificó el compañero un poco muy corriente al momento no funcionará hacer la parada de estación pero el delincuente al momento de un policía se da la fuga cierto o falso eso es lo que te ha pasado pero ya yo me detive ya yo me detuve ya verificaron todo se paró este otra cosa la parada y usted se pone de esta manera y le faltan de poner entonces vamos a tener pero cual documento pero la responsabilidad ya va pero escucha la responsabilidad si bien es un documento que se puede o sea yo lo puedo volver a actualizar eso no es problema pero yo tengo el carro que está en nombre mío y todo un accidente pero no hay accidente hermano no hubo accidente tiene que haber un accidente para que ustedes tengan que cerrar no sea prudente como patrón vamos a tener cuatro de frente como se lo estoy diciendo y vamos a hacer más consiente se va verificando por ese tema y ya se retira lo más triste de todo esto es que el segundo policía de alguna manera tiene la razón aunque hay que decir algunas cosas aquí en medio de todo esto en primer lugar ¿no? ¿cómo se extraña la forma respetuosa de hablar de los policías y de los militares? hoy es bastante difícil diferenciar al malandro del policía porque se dirige al ciudadano con una forma de hablar carcelaria penitenciaria no patrón no el mío no panita no mano no causa no convive ¿qué es eso? yo no soy ni causa ni soy compa ni soy hermanito ni soy patrón ni soy convive yo soy un ciudadano y eso era una de las formas que el venezolano reconocía cuando venía a hablarle un policía ciudadano por favor ¿por qué? porque lo establece la constitución el único título que se reconoce en Venezuela es el título de ciudadano ese es el título que nos enaltece como miembros como parte de la república por eso es que se dice el ciudadano presidente el ciudadano magistrado el ciudadano fulano de tal magistrado el ciudadano fulano de tal presidente ciudadanos somos todos no somos ni el mío ni somos convive ni somos mis llaves ni somos compa ni somos patrón ¿cómo es eso? con policía no, mire patrón ¿cuál patrón? ese patrón tuyo cuando a mí llegan sobre todo cuando te vienen a argumentar en contra no, bueno, hermano yo soy hermano tuyo mi mamá no es ninguna puta vamos a respetarlo siempre te lo digo un momento tengo mi nombre tú estás hermanando con uno tengo dos hermanos ninguno de ellos eres tú entonces es que hablar pero lo triste es que el tipo tiene razón si tú no tienes seguro o responsabilidad si tú no puedes circular porque en efecto si causas un accidente ¿cómo respondes ante el siniestro que causaste? tiene la razón ¿dónde no tiene la razón? número uno en el hablar número dos en que los tipos cuando vieron que el hombre empezó a grabarlo echaron para atrás porque lo que querían era matraquearlo porque si no tienes seguro o responsabilidad civil pero se baja de la mula con los tipos lo dejan irse y no se arma esta yo no sé si ese carro es robado si sabe porque acaba de realizar el carro no es robado y aparte de eso si tú dices yo no sé si ese carro es robado amigo mío usted está pasando por encima del principio de presunción de la buena fe usted tiene que presumir la buena fe usted no tiene que presumir que ese carro es robado a menos que usted lo pueda demostrar en tal sentido tiene la razón el ciudadano el ciudadano violó la norma y lo está inclusive reconociendo está bien pero la acción que él está que está ejecutando el policía no es para hacer cumplir la ley es para matraquearlo ¿por qué? porque es un matraquero esa es la verdad análisis de la realidad venezolana lo estamos haciendo aquí aquí lo estamos haciendo me cuenta en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF en la carta cifrada de los lunes y los viernes ya la carta cifrada de ayer viernes está publicada exclusiva para nuestros suscriptores en Patreon en el plan full allí analizamos cosas de la política nacional y establecemos qué es lo que puede estar ocurriendo en el fondo con todo esto carta cifrada de los lunes carta cifrada de los viernes dos cartas cifradas para saber por dónde vas cuál es la bitácora por dónde vamos caminando exclusivo para mis suscriptores en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF plan full allí está disponible para ti la carta cifrada nos vamos para Escocia yo tengo mi plan hecho lo que no sé es cuál es la temporada que me voy a ir pero en lo que tenga chance me voy para Escocia a conocer los secretos del lagonés a conocer los secretos del whisky a conocer tantas cosas que quiero conocer de esa bella tierra la bella tierra escocesa tiene cosas que contarnos pero que no la cuente en nuestro idioma hablemos de Escocia en castellano para conocer todos los secretos de Escocia pero en tu idioma hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia con todos los secretos de esta bella tierra pero en tu idioma viajes en grupo viajes individuales viajes en pareja viajes escolares pero en tu idioma hablemos de Escocia en español el plan para hablemos de Escocia en castellano el plan para tus próximas vacaciones María Consuelo Míguez está allí para asesorarte en España en Italia y en Portugal con respecto a tu segunda nacionalidad María Consuelo Míguez lo logra contigo María Consuelo Míguez te enseña te ayuda y te guía en el proceso de convalidar tus estudios para ejercer tu carrera en Italia en España y en Portugal además te ayuda a la certificación de tus ancestros cefarditas o en lo relacionado a la obtención de tu nacionalidad española por la ley de memoria democrática si ya tienes el tiempo suficiente viviendo en Italia en España y en Portugal María Consuelo Míguez está allí para ayudarte a la obtención de esa segunda nacionalidad que ya te corresponde por arraigo en todo lo relacionado a la obtención de tu segunda nacionalidad en Italia España y Portugal María Consuelo Míguez lo logra contigo Selva Montgomery está construyendo junto a la comunidad hispana el sueño americano con el arraigo más importante la casa de tus sueños desde el momento en que sueñas con la casa que quieres tener en los Estados Unidos hasta el momento que obtienen la llave ahí está Selva Montgomery para ti Selva Montgomery es la asesora inmobiliaria la realtor principal de la comunidad hispana en todo el territorio de los Estados Unidos comunícate con Selva Montgomery y le dice mira Daniel Lara Farías me dijo que te llamara porque yo quiero comprar mi casa porque quiero vivir el sueño americano y tengo un sueño de la casa ayúdame Selva Montgomery y Selva Montgomery te va a decir todo lo que tienes que hacer para lograrlo no hay sueño americano sin la casa de tus sueños apréndete eso no hay sueño americano sin la casa de tus sueños y Selva Montgomery está allí para convertir tus sueños en realidad desde que lo sueñas hasta que te dan la llave de tu casa Selva Montgomery tu realtor de confianza en los Estados Unidos ¿tú sabías que hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo de Oscar Alfonso Torres es el libro que nos está permitiendo explicarle sobre todo a los jóvenes la desgracia que puede traer el comunismo si lo dejan llegar al poder si tú votas por el comunismo te va a pasar lo que narra Oscar Alfonso Torres en esta extraordinaria fabulación sobre cómo el comunismo llega a un bello planeta y lo destruye por completo y lo que queda como moraleja es si los comunistas fueron capaces de destruir un planeta entero imagínate tú lo que harán con tu país si los dejan llegar Oscar Alfonso Torres nos narra hubo una vez vida en Júpiter hasta que llegó el comunismo a la venta a nivel mundial en Amazon me encanta me encanta que la gente esté escribiendo estas cosas tan interesantes y que nos tengan a nosotros presentes para hacer su publicidad me encanta mira las cosas que uno tiene que ver las cosas que uno tiene que ver mira esto parece un sketch de Radio Rochila y creo que quien sufrió la situación lo grabó con toda la o sea fue dijo bueno no hay más lo que me quede reír mira el amigo policía dice aquí ¿cómo que se llama usted amigo? disculpe supervisor jefe de Zona 5 policía de Estado Falcón me dice que este semáforo está bueno que aquí está en rojo ahí está en rojo acércalo 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 y él me dice que cuando está totalmente apagado ahí está tu pase ahí está tu pase ahí está amigo que opina usted ahora hermano eso está malo hermano no está malo no está malo claro hermano ahí está ese es nuestro pase entonces él dice que ese es nuestro pase que ese es nuestro pase ahí está ahora ahí está loco entonces el señor me está dirigiendo a Zona 5 a ponerme una multa una multa por la ley de convivencia ciudadana ok y el artículo 48 parágrafo 3 entonces yo para divino que el semáforo cuando está apagado es verde mentiro 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 que eso es así cuando el semáforo está allá también además de esto te careta la policía le va a aplicar la ley de convivencia a lo que aplica la ley de tránsito y si vamos a hablar de leyes si el semáforo está dañado amigo usted lo que tiene que estar es dirigiendo el tránsito porque no hay semáforo eso es lo que corresponde policía matraqueros atropellando siempre al más débil ay de esa cabulla tenemos un rollo aquí tenemos la policía o por orden de arriba decomisando decomisando mercancía a personas que no tienen con que comer no tienen personas con que comer aquí está toda la policía miren señores el pueblo se está defendiendo el pueblo se está defendiendo esto va directo a la fiscalía esto va directo a la ONU y a la OEA le están quitando la mercancía a las personas que no tienen nada que comer a las personas que no tienen nada que comer cierren la avenida bueno hace falta noticia ok los ciudadanos venezolanos se ponen en las aceras cuidado cuidado la policía empujando a los ciudadanos venezolanos la policía de Caracas se llama policía de Caracas la corona de Caracas será porque policía no son la policía de Caracas ok están razonando los ciudadanos venezolanos poniendo alcantarillas las alcantarillas las acaban de sacar los policías se están defendiendo también dando patadas esos son los policías de Carmen Meléndez la almiranta siempre atropellando a la gente pero que se les aparezca un plan para que tú veas cómo se ponen de rodillas y abren la boca tú sabes para qué siempre atropellando al más débil por cierto por cierto hay algo que decir la gran mayoría de los comerciantes informales buhoneros vendedores de mercado estaban con Chávez estaban con Chávez por ahí me han escrito una multitud y se lo voy a decir porque toca decirlo por ahí me han escrito un poco de comerciantes informales de los mercados de Caracas que los están atropellando que les están quitando la mercancía que les están quitando los puestos que les quitan no sé cuánto que les quitan no sé cuánto bueno pero es que la mayoría de ustedes eran chavistas la mayoría de ustedes decían con hambre y desempleo con Chávez me retejo la mayoría de ustedes servían como boneros en mercado y todas esas cosas para atropellar marchas opositoras y para convertir las zonas del centro de Caracas en espacio vetado a todo aquel que no era chavista o es mentira porque Chávez permitió y el chavismo en Caracas Bernal y todas esas lacras permitieron y Juan Barreto permitieron que Caracas se convirtiera en el charco preferido de los buhoneros que convirtieron Caracas en un chiquero entonces ahora se quejan porque los tipos que ustedes llegaron al poder los atropellan pero eso es porque tú veas que el diablo paga contracción a quien le sirve con maldad yo sé que no son todos yo sé que no son todos yo sé que hay gente que tiene toda la vida impuestos en mercado pero también es muy fácil ¿verdad? decir denuncia tú y decir ¿por qué no denuncian ustedes? porque no hacen como salieron estos que salieron las oponesas que le quitaran su mercancía ¿por qué no lo ponen ustedes en las redes sociales? ¿por qué no denuncian? fulano de estar en el mercado tal me están matraqueando con esto y con esto y con esto en el mercado de Huaycaipuro en el mercado del cementerio ¿por qué le dicen a otro que denuncie? ¿por qué no denuncian ustedes? con tan buena voz y mandando a cantar si ustedes lo ponen en las redes sociales así como lo pusieron estos yo lo saco ah no pero denúncialo tú ¿por qué? si los que están si los que están siendo atropellados son ustedes ah no porque no nos da miedo no denuncie no denuncie porque si usted va a hacer una denuncia a través de otra persona diciendo el caso que usted está viviendo todo el mundo sabe quién fue que denunció eso es muy fácil es muy sencillo tenía que decirlo lo siento ¿quiénes son estos policías matraqueros estos policías atropelladores? ah bueno mira como lo forman ¡Kill! ¡Kill! ¡Kill vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Siviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡4 de febrero somos todos! ¡Por ahora y para siempre! ¡Proteger, defender y servir a nuestro pueblo! ¡Es nuestro lema! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Mi comisario general! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Solicito su autorización para dar al inicio del acto con motivo! Imagínate tú todo eso a pedir permiso ¡No joda! Tener varios del tipo Chávez vive, no vive El exequivo Chávez lo entregó Independencia y patria socialista Ni independencia, ni patria, ni socialismo El 4 de febrero El 4 de febrero fue una masacre Tenemos hambre Tenemos hambre Vaya a comer Permiso de hablar con ustedes No Es que son 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 tan baludos Como dicen ellos mismos Su palurdez Es inversamente proporcional A su honestidad Entonces, por supuesto Si tú tienes unos policías Supuestos A los cuales los hace Hacer estas ridiculeces Para ser firmes Y repetir consignas partidistas Consignas partidistas Consignas chavistas ¿Qué clase de institución tiene? Hay mucha gente que cuando hemos expuesto estos casos Me escriben para decirme Bueno, la cuarta también pasada Tú me vas a perdonar Pero yo no recuerdo ningún policía Que en los tiempos Antes de Chávez Llegar al poder Cantando la innovación democrática En un acto policial Aquí no se podía ni siquiera Aquí no se podía cambiar El ritmo en que se cantaba el himno nacional Aquí no se podía utilizar La bandera de Venezuela Como uno fuese De esta manera Como la tengo yo aquí O sea, usted no se podía poner Una chaqueta con la bandera Una gorra con la bandera Eso no se podía Porque la bandera se respeta Eso era en Venezuela Así se hacían las cosas O sea, hoy no Hoy la bandera la tienen de Coleto No para rendirle honor Ni para identificar a la nación Sino como una Como una Barajita Usada con carácter partidista Aquí a Island Chester Le hicieron eso que llaman La cancelación Bueno, porque cantó el himno nacional Con otro ritmo Ay, qué horror El himno nacional O sea, después del himno nacional Que hace que usted Reverenciar Esas cosas Un policía El uniforme de policía Se respetaba Dígame a los cadetes Cuando uno veía a los cadetes Yo que soy de Vargas Cuando uno veía A los cadetes Allí en la parada Caracas La guayra haciendo su cola Los viernes Cuando salían francos Los cadetes De la meseta de mambo Los cadetes del armado Y uno veía Con ese uniforme Y uno decía Oye, vean los muchachos Uno veía un bombero Un policía O sea, la gente se paraba Había un policía Pero necesita algo Para darle la cola Un bombero Se montaba en el autobús Y el bombero El chofer no le permitía Que pagara pasaje ¿Por qué? Porque es un bombero Porque es un policía Porque está en servicio Y es un servidor público Hoy Hoy tú ves Hoy una persona Que tenga un autobús Un taxi Ve a un policía Y el policía Le pide la cola No, acelera Acelera porque te viene a robar Ah, pero Los ponen a repetir Que si Chávez vive Chávez no vive Chávez se murió y no vuelve En el siguiente segmento Bueno Esto es Peor De lo que parece Freddy Superlano En campaña Haciendo Yo te digo sinceramente Yo quisiera saber Yo quisiera saber ¿Qué madera Usan para la cara De tabla De Superlano? Lo vamos a ver En el siguiente segmento De los programas De hoy Sábado 10 de junio Del año 2023 Te lo repite Nara Faría Chávez se murió Y no vuelve No te deprimas Siente alegría Escucha bien Lo que te estoy diciendo Te lo repite Nara Faría Chávez está En el infierno